hola qué tal están todos revisamos qué es lo que ha pasado en el grupo b de la copa libertadores su 20 que se está desarrollando en uruguay no pues si uno de los equipos locales el día de hoy en montevideo cititor que derrotó 4 a 3 a las águilas doradas eliminando lo del torneo vayamos a ver quiénes han sido los que han marcado los goles empezó ganando cititor que con bruno bruno morales en el minuto 11 luego lo empató fabián suárez para águilas doradas en el 27 de tiro libre penal luego águilas doradas iba ganando en el minuto 47 no tenemos el gol 2 a 1 acabó el primer 1 a 1 acabó el primer tiempo y en el segundo tiempo en cuanto inició águilas doradas se puso en ventaja no luego ya en el minuto 80 ignacio con ella marcaba el 2 a 2 el empate en el 82 kevin alts marcaba el 3 a 2 y en el 89 el 4 a 2 y javier mena en el 90 más uno colocaba el 4 a 3 para águilas doradas dándole así su primer triunfo al montevideo cititor que ambos remataron 9 en 9 oportunidades ambos con 4 remates al arco montevideo cititor que 62 por ciento de posesión águilas doradas 38 por ciento de posesión en el otro partido rosario central derrotó 1 a 0 a olimpia clasificando de esta forma como primero del grupo a la siguiente fase no en el minuto 71 en el 3 remates al arco para rosario central 4 para olimpia 42 por ciento de posesión para rosario central 58 por ciento para olimpia así quedaron las posesión rosario central 6 puntos clasificado a las finales olimpia 4 puntos montevideo cititor que 4 puntos águilas doradas 3 puntos y bueno olimpia ya que ahí habría quedado eliminado porque en el grupo a tenemos un equipo que ya ha obtenido 6 puntos no recuerden que clasifican los tres primeros de cada grupo más el mejor segundo para las semifinales así es que de este grupo solamente clasificaría rosario central vayamos a ver qué es lo que puede pasar el día de mañana en la última fecha del grupo c donde se van a enfrentar sporting cristal contra flamengo y a ocas contra defensor sporting y ganador de ocas con defensor sporting podría alcanzar 6 puntos y superar a flamingo no empatar a flamingo en puntos y sporting cristal pues y es que sporting cristal derrota a flamingo no lo cual es bastante difícil pero ya sea como el flamengo ya habría clasificado a ver del grupo a está clasificado boca juniors academia porto cabello está con segundo rosario central y de este grupo el aquí me creo que está en la regla de que el empate en puntos se define por el cruce entre ambos equipos en ese caso como flamengo derrotó a ocas y defensor sporting pues ya habría clasificado como primero del grupo así a ocas o defensor sporting alcanza 6 puntos no creo que por esa situación ya la organización ha comunicado de que tenemos una semifinal entre rosario central y flamingo este siguiente en la primera semifinal este 14 de marzo así es que habría que ver si a ocas o defensor sporting pueden salir segundos así es que así está la situación así es que Amén.